Bueno, nigga, ¿le puedes decir a la gente a dónde me acabas de traer? A un competitivo de como los hombres de verdad juegan, güey. Una cosa, nigga, nigga, una cosa, una cosa. Si vemos mucho apoyo, o sea, que a la gente le gusta y tal, y que le dan mucho apoyo y se comen todos los anuncios. Traeremos más competitivo, traeremos más competitivo del counter, ¿va? Si vemos que la gente le da mucho apoyo, traeremos más comp del counter, así que ya. Todo depende de la gente. Si vemos apoyo, mira, un buen like, por lo menos unos 50, ¿no? Unos 50 likes para ver que a la gente le gusta. Y meterle duro al counter. ¿Tú qué opinas, nigga? Por un poco. Vente, 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 ¿estás enamorado? Vente, ve, ahí hay gente. Uno menos. Ahí ya trae. Ganamos, vamos bien, vamos bien, hice dos muertes. Venga, nigga, dile a la gente, dile a la gente. Si vemos apoyo, traemos más comp del counter, ¿o no? Y vamos subiendo rango. Pero solo si vemos mucho apoyo. ¿Cómo los anuncios? Todos. ¿Eh? Se la comen todas. Díganla, por favor. Solo así. Eso, dejen un buen like, vayan dejando ya un buen like. Y vamos a traer mucho comp del counter, que es lo que... Había gente que quería que hiciéramos eso. ¿Por qué no juegan competitivo normal? Si, había gente que decía... ¿Por qué solo juegan dos para dos? ¿Por qué no juegan con más gente? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué nigga no pega nada? What the fuck? What the fuck? Nigga, viene el salto de la muerte. Mira, ese salto yo nunca lo di. No, no, no. Nice, a la cabeza, hijo. Yo no me ando con... Yo no... ¿Qué, qué? ¿Eso que lo...? No, no. Siento que tengo potencial, ¿eh? Si la gente me da mucho apoyo, le puedo empezar a meter mucho vicio al counter. De hecho, puedo empezar a hacer directos en competitivo del counter e irlos resumiendo. No sé, si a la gente le gusta la idea. Pero ya dije, un montón de apoyo. Y traeré a Nigga y... ¿Qué me gusta esto, chiquita? Traeré a Nigga y traeré a más gente para jugar counter. Así que ya saben, un buen apoyo y venga. No mames, Nigga. ¡Hijo de tu puta madre! Tenía un genio de 95.004. ¿Cuántos? Vete para B. Hay uno tocado. En B. ¡Tripleta! Venga, venga, hijo. El que quiera counter, dígalo. Quiero compre del counter y le vamos dando compre del counter. Eso. Buen apoyo. Un buen apoyo. Como tengo el nivel en el Sula, lo puedo tener en el counter si le meto mucho vicio. No, no es cierto. La gente me dice manco, pero... Pero, a ver, ya les digo ya. Un buen like y se viene más. Este vato, güey. Solo haciendo... Me han matado ya. Me he quebrado a tres, joder. Vamos a ver cómo juega el negro. Ay, no mames. Eh, diga, si también te hace falta nivel en el counter, ahora que lo estoy pensando. Yo solo juego counter cuando tú estás, güey. Por eso te digo. Podemos dejar de lado un poquillo el Zulita y empezar a meterle al counter. Esa canción me gusta. A mí te gusta cualquier cosa. Leo, tira malgo. No tengo dinero. Soy pobre. Yo te tiro. Una BP si quieres, si puedes. ¿Qué? Bueno, pues... Ay, no mames. Eres un puto trecaño. Hay que cuidar la economía. ¡Quédate! No mames, ¿por qué? ¿Pero por qué? No. Mira. Mira, 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 escúchame, te acabo de dar... ¡Viene, viene, viene, viene! No mames. Es un compañero. Mira. Mira, deja de ser el tonto, hijo. Perdón. Es que eres increíble, o sea, al tipo le gusta ser el tonto, eh Atrás, atrás, eh Ah, me dices un poquito tarde a mi Atrás, atrás, atrás Arriba, 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 arriba Bueno, ahí está Estamos jugando con estadounidenses Americanos, Americanos No mames Lo peor de todo es que es muerto una vez solamente No, es porque este me va a hacer que la Me la coma No mames, aquí voy a morir No vas a llegar, no vas a llegar No, no vas a llegar Dejo de joder y ya Tienes la bomba? Tienes la bomba? Si es que iba por la bomba realmente Va a ser escondido por ahí Estudios ganan Ya ven gente Podemos llegar a sacar muchas cosas interesantes, eh En el counter, nunca se sabe Tírame, tírame una AP o algo tú, nigga Y te tiro esta Tírame una, algo Ay, no mames Tienes 12 mil, güey Tiene que ir Me cuida, mi economía Ah, una mierda ¿Quién tenía la bomba? Atrás había gente En la espalda tenía gente No estoy Pizzelito, pizelito, 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 pizelito ¡Hijo de puta me gano el disparo! Ay Dios Y lo peor de todo es que fue un quick Te hizo un quick Y tú ya llevabas un rato apuntándole Que verga Que verga Le quería hacer lo que me hizo El dispararle a la cabeza Pero bueno El dispararle a la cabeza Un mapache El nivel de 37 El nivel de 31 Oh es demasiado rápido Now it's time Nice, nice man Joder, el tipo ese ¿Dónde estás tú, nigga? Niga, niga, ahí Niga, niga ¿Quién sabe, papi? No te preocupes, nigga No te preocupes, nigga Llevamos bien economía, así que da igual ¿Llevamos? ¿El qué? ¿Llevamos? Mira mi economía Tengo una acá Yo son tres ¿En serio? No me vas a tirar nada, hijo de puta ¿En serio? ¿Quién te manda no cuidar tu economía? Ven, 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 ven Atento por si me quitan mi AK ¿Ese no tiene AK? Ese sí tiene AK El negrito, ¿qué es lo que tú dices? ¿Qué? 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 ¿En qué momento? ¿Esta es esa mamada? Le pegó uno, ni siquiera Vultío, güey ¿Qué? ¿Qué lleva aquí? ¿Qué? ¿ität haces? Sí Pl장을 El 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Ah, le pegue Eso no decía esa noche Para que me flashearon El otro está acá ¿De dónde, putas? Ah, ya pegue por si quieres, eh Eres el único que nos ha tocado, güey, cuidado Ah, ya pegue por si quieres, nigga Me mataron, pendejo ¿De dónde? No sé La puta No rompió un poco la economía, eh Come on, come on, let's go Come on, come on, let's go, man Let's go, nigga, let's go, let's go Come on, come on Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go Oh no, se subió. Es que hay un montón de cosas que no conozco a uno. Oh no, se subió. Ah, qué pedo. No sé qué llevar, eh. Te lo cambio por el que traigo yo. Qué llevas? No, me sniga. Me dicen el mil amores. Güey, y este vato? Ve! Oh, la mierda está por ahí uno. No, mira, me mata. Luego la puta cara de retrasado que tiene. Quien? En el hub, sí. Ah, sí. Ah, eso es cierto, eh. Nigga, cojo guapo, eh. Ah, ahora no me salió. Me hacen mierda. Hombre, lo normal, no? No. 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 ¡Mira la madre! No le di, en serio. Joder, soy malísimo con la AP. Ni digas, somos malos, eh. Que los sepas son muy malos jugando. Pues estaban atrás de ellos y no lo vieron. Voy a llevar aca. El tipo ese me ha motivado a sacar una aca por el chiquitete. ¿Me tiras una aca? No, porque se me rompó. Te han dado aca. Cámbiame de la skin que tienes. No. Te ha cuchillo, te ha cuchillo, negro. Te doy headshot, te doy headshot. ¿Cómo está el headshot? Cuanchito, madre. ¡Vamos! 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 Niga, ¿algo que decir? Me quitaste de mi skin. ¿Te gusta mi aca? Está todo feo, güey. La verdad que sí está despintada, pero bueno, es lo que hay. Ojo. 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 Lo voy a esperar a ver también un poco. Tu aca me da poderes, eh. Es mía. Bueno, el aca que te robe. Solo el latino. Álvaro Gaming, configuración. ¿Qué dices? Sí, Álvaro subió un video, configuración. ¿De qué? Mira, niga, mi Zeus. Si gano, te la doy. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad? Este güey tiene igual y ahí, por... Concha, tu madre. Ese man lleva todo. ¿Pero es de Zula? ¿El Álvaro lo subió de Zula? Ajá. Amigo, es que la gente... Ay, no. Es una de las razones por las que dejé un poco el Zula. Porque es que... O sea, te metes tanto al juego, que llega un punto donde te aburre. Es como... Ya, paso de... Se volvió aburrido. No sé. ¿Te tiro aca? Ah, ya tenía para comprarme aquí. Ah, dale, dale, dale. Es que nos falta que a nosotros nos falte un buen sniper, güey. Lo que pase. Yo. No eres sniper. ¿Cómo sabes que no soy sniper? En Zula lo era. No es cierto. Nunca fui a sniper. ¿Ves? Me estaba esperando. También me la he jugado a uno. Estoy cegado. Me voy a camper aquí. ¡Wey! ¿Cómo sabía que estaba ahí? ¿Viste cómo salió? Qué lindo. Solo escuché. Voy a camper aquí. Y luego solo escuché un grito de nena. Me da un negro en el agua. Negro en el agua. Nunca con tu hermana. Este bate me está colmando la paciencia. Así es que no te colma la paciencia. Me tiras un auge. Un auge. Un escudo. ¿Llevo AP? No, ¿verdad? No. Si me da aquí. Me cago en todo. ¡Atrúe el APD! 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 Se que puedo volar. Y este es un juego de amas. Yo se que necesito ayuda. Espalda, nigga. Vine por la espalda. Ese tipo de venimos un montón por la espalda. What the fuck? No le pegue. ¡Fui! Este mundo va alto de mierda. Siempre me mata el mismo nomás. Todo es negro. ¿Qué quieres? Los demás. No. Nomás ese. ¡Suscríbete al canal! Guarda, 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 guarda. Fíjate, ¿de dónde la bomba? No, no, exacto. ¡No, corre, corre, corre! ¡No desechina, no desechina! Le he dado, nigga. ¡Juice moment! ¡Juice f**king moment! Nada, déjame... Aquí viene la ronda que más odio y que más amo, la de pistolas. Porque puedes darle a la cabeza tan fácil, pero te puedes darle a la cabeza tan fácil. O sea que... Mira mi skin, nigga. Mi skin. Mira. Ninguno tiene skin, no tienes skin, no tienes skin. Pobretones. ¿Por qué? Uy, le pegué. Ah... No mames, que verga. ¿Dónde? ¿En B o no? B. 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 Hola. Chobol. Ni he hecho nada en esta ronda. Fue rápido. No he hecho nada en esta ronda. Y se va, y se va el rata. Y va a ser eco. Va a ser eco, nigga. No he hecho nada en esta ronda. Te vas a morir. Te vas a morir. Soy negro. Creo que estoy capacitado para hacer lo que se ocupa. Corre por un miauge, corre por un miauge. Ahí está. La he visto. Ahí está atrás de ti. ¿Me regresas un miauge? ¿Me das una acá? Tengo m4. ¡Ay! Este skin, dame este skin. Dame este skin. ¿Ya la tienes? Dósela. Dígame, haz la skin de esa arma. Cuidate, gordo. Puta. Flashback. ¿Quién fue el putas que me aventó humo ahí, güey? Ajá, yo pensé que la granada... ¡Ah, la mierda! Leoneo murió. Leoneo. Leoneo mató a Leoneo. Me resbalé. Me resbalé, diga. Mira, hay alguien más pollo que yo. A ver, ¿es posible? Diga, ¿me vuelves a dar otra de tus armas? ¿Me tiras a O-G? Dale. Pero tirame Desert. No tengo ya para la Desert. No tengo ya para la Desert. No, se la hizo muy bien. Cuatrople. Se la hizo, se la hizo muy bien. Joder. Y hubiese estado tu y no ser... En la puta espalda nos cogió. Good job. Ya solo queda el negro. Pero el negro contra dos, o sea... Cuatro, silencio. Estoy con veinte de vida. ¡Hala mierda! Lo que se que te ha matado. Ah, sí me mató. Pues te ha matado. Me voy a llevar un Auge. No tengo dinero. ¿Quieres Auge? No, me compré la clásica. ¿Para dónde dirígeme, nigga? No, me voy a llevar un Auge. ¡Miren al nigga! 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 ¡Ah, mateos! ¡Mmm! ¡Madafucker! Falta solo una. Es la última ronda, nigga. Comprá todo lo que ocupe. ¿Por qué no comprobar esta mierda de arma? Acá está. Y abandonan todos. Ah, no. Han echado a uno. Tiene cuatro oportunidades de matarnos. ¡Mala, no! 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 ¡Cuidado, puño! ¡Ay, Dios! Lo siento, amigo. ¿Con quién queda? ¡Ja, ja, ja! ¿Con quién queda el de verdad? ¡Vece en su base! ¡Ya ganamos! Me están saltando sobre la camioneta con el negro. ¿Por qué PHR7 terminó arriba de nosotros? ¿Mi moto menos? ¿Mi moto menos? ¡Mi idea! ¡Gracias! ¡Gracias!